Bien, equipado y listo, hola a todos. Es que no sé si ponerme ya mi indumentaria, la verdad. Menos 20 en carisma. Ok, em... Sí, no, o sea, ya voy a ir a pelear y creo que para los góticos ya debe de haberlo pasado. Aquí tenía él, sí, esto. Y uniforme de la jungla. Los viernes de la jungla serán todo ojete, todo ojete. Ojete. Para que te vayas con las mejores... Ok, no puedo, o sí. Ya, 3, 4, meh, a ver. Gata que succiona 10 pt de tu objetivo. Dale. Añade 7 de armadura, dale. Y del gorrete. Sombrero de la jungla a todo ojete. No te la puedes perder, hijo de la remil. Era buen meme, la verdad. Era bueno. De alguna u otra forma me hizo reír bastante. No vamos. A saber, ¿qué oculta la gente del gobierno? Supongo que nada. Yo supongo que nada, la verdad. Cuando el gobierno se ha ocultado algo. Especialmente en Estados Unidos. Dale. Supongo que de frente, la verdad. Ahí está otro chimpocomancho de eso. Ah, mira. Ya tengo. Así que. Puedo. Ahí está. Pokémon. Van puerco. Me encanta porque tienen razón. Últimamente el Pokémon ha estado combinando varias cosas. En temas de demasiadas cosas. Y muchas veces ya sin sentido. City Sushi. Ahí está. Me encanta que digan que no están ocultando nada. Ayúden. Chicos, no hay nada que se preocupen con aquí. Absolutamente nada de lo ordinario está pasando. Simplemente estoy listo para la gran abierta de un nuevo Taco Bell. Nuevo Taco Bell abierta pronto. Muy grande Taco Bell. Va a abrir en un par de semanas. Gracias. Se lo van a creer. Ah, ¿a esta Taco Bell estará serviendo en chiritos? En chiritos. ¿Qué? ¿Es que será un taco menú de taco bell? ¿O es que será uno de esos combo de taco bell KFC? Tenemos un cara aquí preguntando muchas preguntas. Just stick to the script that is laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have in chiritos or not, sir. Dammit, we don't have a contingency for that. Iclas, isolación y neutraliza la threat. Yes, sir. Yes, sir. Simple question. If this is gonna be a huge Taco Bell, will it serve in chiritos? I think we have a right to know. BLEK. Ya está silenciado. BLEK. 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 Estoy muy emocionado, pero por tu seguridad, te pedimos que estén claros del sitio de construcción. Hola, hermano. Y este sí. Controla... Es que no, es que si lo hago para allá... Necesariamente lo tengo que hacer para allá, ¿no? Cuando empieces en un lugar que quieres pulsa... Ah, eso tiene más sentido. Supongo que sería más para acá. ¿Esto es extraño? Controla... Me usaba para detonar. Los personajes resaltando los peos cuando hagas detonas. Correrán hacia él. Dale. Justo ahí. ¡Ey! No me dijeron. No, en teoría, sí debería poder hacerlo, o sea... Aquí. Pero no tan atrás, me cago en todo. Más para acá. Más para acá. ¡Me estás joder! Ni siquiera... Así... Ok. Dale. Ahora lo que tengo que hacer es... Enviarlo para acá, de hecho. Ven. Bien. Ahí se fue. Desaparece. Desaparece. Ya está. Row, row. Pedopagua. Siento el retraso. Ok. En varias formas. A ver... No, de hecho es para qué. Dale aquí. Dale aquí. Martillo de piedra. Van a volver a destruir todo por lo que he luchado. ¿Lo harán? Sí, sí que lo harán. Qué hijos de fruta, a ver. Queda tú. Tú no. Aquí está el martillo. Eh, para congelar. Pero por el momento me gusta más el tema de electrocutar. Aunque... Y considerando cómo van las cosas... Dale, voy a ir para nivel 8. Pero... A lo mejor congelar sería mejor. Porque ese... Ya le tengo a dos, la verdad. Así que... Ni tan mal. Pero hasta ahora... No hemos podido evitar a la UFO... De eliminar la toxica. Hemos contagiado todo lo que podemos... Pero no hay garantías... Que una enfermedad no ocurre. ¿Y si el líquido alieno... Parece tener el mismo efecto... Que la última vez? No lo siento. Cuando el alieno... Reacta con material orgánico... En la tierra... Se transforma cosas... En... ¡Nazi! 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 Aquí estamos. ¡Dios, maldito! Estoy tan cansado de nazis... Es tan desplazado. Si la persona maldita... Tiene su mano en ese toxin verde... Y lo puede totalmente spreader. Tenemos un gran problema. Bien. Vamos a tener que completamente... Obliterar todo en una rádica de tres bloques. ¡Guau! Tienes locales para las bombas... Y lo destruirlo. Y luego... Hacemos una historia falsa... De una terapia. Podemos contener la desplazada... Esta vez... Si estamos rápidamente... ¡Vamos! Todo lo que hemos hablado... Ha sido grabado... En este tape... Voy a dejarlo aquí... Por unos minutos... Y luego... Vuelvo a la tarde... Así que nadie... O sea... O sea... Si... Buena idea... Agente del gobierno... De hecho... Vamos a liberar... A los zombies nazis... ¿Qué diablos? ¡Está rompido! ¡Está rompido! ¡No! 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 Por cierto... Son textos sacados... Literalmente de ahí... De ahí... Que digo... Son textos sacados... Literalmente... Creo que del mismo este... De típico concierto este... Resistente... Pero... Aún así... El ardiente... Te lo vas a llevar... Hijo mío... Marca de la muerte... ¿Esto qué hace? Ok... Reducción de este... Ya hay habilidades que tiene... Un ataque giratorio... A ver... Por un momento... Vamos con la espadita... A ver... Mordida zombie... El tema del quemado más asqueado... El asqueado lo resiste... Pero el quemado no... Así que ni tan mal... Está el eco de la SWAT... Voy a instar nivel... Por un momento... Al menos con el zombie net... Sí... Con uno puedo... Pero no sé con cuántos más... Podría no hacerlo... Quiero llegar a pensar... Que es gasolina... Dale más gasolina... Dispositiva de grabación... Dispositiva de grabación... Es cierto... Encontrar ahí... Pokémon... Goril Gore... Todo se ha dicho... Tuvieron que tener... Mucha creatividad... Para hacer eso... En plan... Aún burlándose... De todo lo que quieran... Pero necesitaba tener... Un nombre llamativo... O al menos... Que tenga sentido... ¡Hijo de fruta! No está muerto... No está muerto... Eso... No está muerto... No está muerto... No está muerto... A ver... Venga... Al menos a dos... Necesito la experiencia... No es broma... Eh... ¿Cómo es que al otro... No le hizo nada? Repito... Si no me recuerdo... Creo que esa es... De una de las de Hitler... Ahí... Hablando... Es tocada... El otro lado... Me va a ametrallar... Le he hecho uno... Creo que por... Por varios motivos... De igual forma... La moldida zombie... Ahí se va la quemada... A lo mejor sería mejor... Reducirle un poquito más... La defensa... Si... Tenía un 86... Era de él... Cierto... El... Perrete gay... Eh... Daño en... Antistasea... Dale... Pero... A lo mejor... Tengo que usar una de estas... Resisten... Ah... Es que son resistentes... Al asqueado... Más no al otro... Y... Chan... 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 Pero el atordido... Te la llevas... Hijo mio... Muelto 2... Muelto 2... Muelto 2... Muelto 2... Bien... No va... No va... Estar sin perder... Están... Así que... Vamos bien... Vamos bien... De donde aparecieron... Estas dos... De hecho... Dame dinero... No... A ver... Tengo que ir ahora... Donde... Supongo que... A ver... Ah... El otro... Están... Cierto... Necesito ver... Los amigos... Ahora... Volver al... Sí... Sí... Volver ahí... Pero... Ahí... Señora... Esto... Hay... Hay un hombre... Comiéndose a otro hombre... Ahí atrás... Sí... Puede que sí... Eh... No le puedo golpear... Sí... Repito... Creo que era para... Me pregunto si puede atacar a una señora... Supongo que no... ¿Por qué no? Porque dale... No... No creo que lo hagan programado de una forma tan así... Uh... No le... No le... Los cambios de estado están algo medianamente rotos, eh... Todo se ha dicho... Porque quiero... No... Ignora más o menos de las defensas... Epa... Nivel 8... Sabía que me faltaba poco... Eh... Ahora sí me puedo poner el equipo de la SWAT... Acá de nuevo cuando mates a un enemigo... Meh... Echamos sinceros... Esto... A ver... No... Esto no... El equipo de la SWAT... Eh... Pero no tiene ningún agujero... Así que... Ganche con la P.V. cuando Kola ataca... Es que siento de verdad que este sería un poco mejor... La verdad... Ya está... Cuando atacas con la P.V. cuando Kola ataca... Dale... Porque es que no tiene ningún espacio... Los guantes de la jungla... Jejeje... Pero cuanto... A ver... Me sube el tema del este... Eh... No tanto... La verdad... El problema es que... Siendo que no tiene... Ningún este... Ganó un meta de habilidad... Cuando pierdes menos de 15% de P.V. Añade 30% de armadura... Esa sí, ¿ves? Y... Ahora... Gracias, supongo... Eh... Más 7 de armadura... Dale... Puede estar... Mega chataísimo... Sí, pero los guantes de la SWAT... Eh... Pero no se diferencian tanto, ¿sí? Porque estas 4 de armadura... Un ataque cuando... Cuando tu colega muera... A ver... Venga, dale... De la SWAT... Pero el tema del casco, no... Ya... Ahora sí... Más concentrados en los celulares que en... Proteger sus vidas... Dale... Entiendo eso... Muy bien... Aquí tengo la grabación... Esta... ¿Qué es esto? Es una grabación... Hay datos aquí... De nada... ¿Qué tipo de Taco Bell... Va a ser? ¿Qué tipo de Taco Bell... Va a ser? ¡Venga, Asurid... Entonces... ¡Venga, asurid a los... Una gran historia... Con un derroco... ¿Van a lanzar 3 bloques? ¡Esos tines de mierda! Va a ser el mayor Taco Bell, creo que sí no me recuerdo... Esos son los resecs... Yo sabía que había más a esto... Esa es una simple TACOBELL... Si eso fue la que se construyó... La mayor de taco bell... La mayor de taco bell... Que se construyó... ¿Vale hay una cosa muyente de taco bell... ¡Taco bell a pensar que quieren hacer lo que quieran! Bueno, no aquí... No en nuestra ciudad... Te has hecho bien, Nukid. No vamos a dejar a Taco Bell ganar. Voy a tomar esa foto que querías ahora de tú con el PTA. Bien, lo enviaré a ti. Ahí está. Aquí no te dan nada de... Aquí es el Prateramon. e tamoth... Y acá estamos, ¿no? ¿Por qué no? Los de Happy Dream Free sabían cómo hacer algo ahora De hecho, no sé si siguieron con eso Es una pregunta que siempre me ha quedado Más que nada porque no sigo mucho el tema del este Pero sí sé que por ahí sacaron nuevos capítulos Venga, dale, tengo la foto En serio me lo tengo que cambiar Venga, dale, pero Que sepan Que me conformo solo con ser su amigo Ok El gorrete El traje De hecho, este tiene dos Paradójicamente, el guate Digo, este es Sironia Ya está En serio Just dance Dale Chá, 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 chá Café No estoy leyendo los comentarios Me concentré mucho Mi sufrimiento, hermanos Dale Inconformidad Inconformidad ¿Y ahora para dónde? Tan, tan, tan De hecho, el tema de que en el siguiente juego sea un DLC No Un poco abusivo es, la verdad Para unirte a la fracción de Kaya Lo encuentra Kerman hablando con Kaya Aquí hay dos estes, ¿no? Obtenemos nuevos aliados Ya tenemos nuevos aliados Ya, ya Aquí es donde se divide Para unirte a la fracción de Kerman Lucha contra Kaya Habla con Kerman En el castillo Koopa Por unirte a la fracción de Kaya Contra Kerman Habla con Kaya En su patio Es que no sé Dale La pregunta es con quién me voy ¿Quién se queda con el perro? No, pero No sé Siento que con Kerman De cualquier forma Ya Sabiendo lo que va a pasar Ambos se van a unir De cualquier forma Pero Y yo Hablando de zombies Pero es que me encanta Que no Que no lo noten Dame El maldito dollar Me gusta que no lo noten Ahora me tienen miedo Y esto Si creo que Debería cambiarlo Algo más Eso ya estaba encendido Seguramente A ver Con quién me voy Es que con quien quiera que sea La verdad Me vale poco Aunque bueno Por tema de jajas Iría con Kerman La verdad Es más Para allá ¿No? Sí Más Derecho Ya está Me ignoró Espera 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 No me ignores No No funcionó Alguna vez funcionó Alguna vez seguramente funcione ¿Qué demonios? Ah Esto Ayuda En el menú de pausa Está explotado Su puerta Ya Un gorro de bufón Hola ¿Qué tal? Viernes todos los domingos ¿No? Y tiktoks Cada dos días Dale No preguntes Sobre la calidad De los tiktoks Solo míralos Y ya está Ah De esa No tengo el este Ah Supongo que de karma La verdad Es que con Kyle Repito Va a ser medianamente Lo mismo La verdad Y seamos sinceros Los góticos No es como que me tome El juego en serio Así que Si esto influye o no me vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste a mí ¿Viste a la lucha con vos? Ok Este paladin Está listo Para caer a tu madre Dale Perdí a ambos No Al parecer Irónicamente No lo perdí A lo mejor Sí Espera ¿Y ahora qué quiere Que haga? Obtene nuevos Saleros Con vos Ah Amigo Ya está jugando A dos bandos Ese es el niño Nuevo Que yo conozco ¿Tú? Sigo admirando Mi genialidad De hecho es esta Justo donde está su padre A lo mejor Eso da una Eso da Una pista Dale Muchas celebraciones Jutillas Cubito de Shelo De hecho El cubito de Shelo Lo tengo ¿No? Ahora ya lo podría poner De hecho Dale 50 de dañito Pero es igual Pero es igual A ver A lo mejor 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 Les haga daño No sé Va a chatarrita Vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigo Sube a la casa Del árbol Pero Va a ser igual Para los dos ¿Qué onda? Eso Ya que estoy aquí La verdad Me descojono Bueno ya que estoy aquí Venga Hora de la Tremenda traición Ahora Ahora tiene más sentido Esto El pájaro El pájaro mensajero Lo siento Comandante 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 Muchas trampas Aunque para ser sincero Odio a Garman Así que venga Todo lo que sea Golpearle Hasta que quede inconsciente Voy ahí Que de hecho Creo que Hacemos esto Aquí Si 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 Considerando eso Creo que lo otro Este es lo mismo Como uno Y ahí se está matando Ataca la escuela ¿Ven las cosas épicas ¿Qué hacen? Esto está abajo ¿Cierto? Nah No Mira 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 esto De por si El martillo Le hace Es que Es un por dos Si De 134 A 187 Y esto Es que no me No me renta Hijo mío Yo soy Atacante Pero atacante Físico A full De este A lo mejor Si Pero Pero Sombrerete A ver Venga Dale Voy a quitar El tema Es que En serio Odio Esa parte Del juego Una de hacha Aquí Cuarentidad de la SWAT Esto que me da Más que ese daño De habilidad Traje Perfecto Añade 17 De armadura Y ahora Te la pongo A ti Si Venga dale Más 7 de armadura 42 Ahí tengo De la SWAT También se lo quito Y Para mi Dale Ahora si Supongo que Que debe ser por aquí La verdad Cuanto Ya está 30 minutos Fijitimos Aquí Por aquí Roba niños Inconscientes Y nos vamos Me encanta Que no hagan nada Me cago en Dios Ah no Espera Si Derrotaron Todos estos Como O sea Los derrotaron A todos Que onda Esto tiene sentido Para mi Siento eso Ve ahí Claro Es para Discapacitados Y yo Ahí No No Tengo Nada Más Que Hacer Chao Tengo